Alumnos de la Escuela Diferencial Mundo Especial de Osorno rindió homenaje a las madres en el Museo Reina Luisa de nuestra ciudad. Recordemos que hay alumnos de 2 a 27 años con capacidades diferentes y comprometidos con el medio ambiente y también el desarrollo socioemocional. El colegio está ubicado en el sector de Trinquicahuin, en el kilómetro 14 de la ruta U486. A la enseñanza básica agregaron un nivel de talleres laborales donde los alumnos pueden enfrentar con herramientas al futuro. Celebraron a sus madres en este día tan especial. Sí, estoy contenta. Es tan linda la actividad que hace el colegio. ¿Qué le pareció la actuación de los chiquititos? Súper linda. A mí me cuesta como grabarla porque es la más pequeñita de todos. Ella no crece mucho, tiene enanismo. Ya, pero ¿cómo se siente recibir este homenaje a la mamá? Lindo porque yo soy la abuela y ella me ve como mamá. Ay, muy lindos, muy lindos los números de los alumnos. Y a ella igual le gustó. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Te gustaron los bailes? ¡Ay, qué bailes! ¿Y usted es mamá? No, no. Yo estoy mirando para pensar en el próximo año. Un cupo. Ok. Sí, vine de observadora nomás. Qué bueno. ¿Y qué le parece cómo están llevando el colegio? Muy, muy, muy integrador todo porque todos los alumnos me di cuenta que participaron. Bueno, estamos muy agradecidos de la ilustre municipalidad, de la Dirección Provincial de Educación de Osorno que siempre nos apoya en todo lo que hacemos. Están detrás de cada número artístico que ustedes pudieron ver. Está el tremendo trabajo de todos los integrantes de la Dirección Provincial de Educación de Osorno invitándonos a demostrar todas las destrezas que van adquiriendo nuestros niños. Como tú puedes ver, hay niños que tienen necesidades múltiples. Y que estos ensayos que se ven chicos acá son un trabajo arduo de un equipo multidisciplinario detrás. Y estamos contentos, contentos porque las mamás están contentas, nuestros hijos, nuestros niños están contentos. Así que, lo primero, estamos muy contentos. Bueno, muchos de ellos ya sabían la obra, pero para los niños nuevos sí, tuvieron que aprendérsela. Así que, pero a ellos les gusta mucho. Es algo, sí, que ellos disfrutan de sus obras de teatro. Más o menos llevamos como una, más de una década, haciendo diversas obras. Tenemos grabadas más o menos como 15 obras. Los límites a veces son cosas que nos imponemos. Pero estos pequeños nos demuestran que no hay límites ni condiciones para salir adelante y ser personas útiles a la sociedad. Además de su amor por la naturaleza y el medio ambiente. Estos niños están llamados a ser agentes de cambio. Estos niños están llamados a ser agentes de cambio.